El objetivo de este acto es la inauguración y presentación del programa Plan Emplea. Es un programa por iniciativa o un plan por iniciativa de la Diputación con fondos europeos. En este caso, Valdepeña es una de las 28 ciudades de la provincia de Ciudad Real que ha sido designada para llevar a cabo la práctica de uno de ellos. En este caso, como decía, consiste en la preparación de cuestiones previas de temas de cocina y demás. Son 15 los alumnos seleccionados. Como particularidad decir que después de la práctica de estas 270 horas lectivas y 150 horas de práctica, posteriormente tendrán derecho a una beca económica equivalente a un 75% del IPREM, que está en torno a los 460 euros. Evidentemente, se trata de formación de personas con una determinada situación peculiar, es decir, carecen de la titulación de la ESO, tienen que moverse en un margen entre 16 y 30 años. Y, desde luego, es un pilar fundamental porque la formación es la única manera de competir en el mercado laboral después y de tener unas expectativas que mejoren la situación de cada uno de los alumnos y alumnas que han sido seleccionados para participar en el programa. Agradecer, como digo, a la Diputación la elección de Valdepeña como una de las localidades donde se celebre. Espero que se cumplan las expectativas de integración y de facilitar la potenciación de la empleabilidad de las personas que participan en el mismo. Y doy la palabra al vicepresidente de la Diputación presente en este acto. Buenas tardes. Lo primero, la Diputación viene en las últimas fechas, viene, sabéis, que viene diversificando mucho todo el tipo de actuaciones que tiene, independientemente de que tenga más competencias o tenga menos competencias. El tema de la formación, ya digo, independientemente de otras actividades, pues ha sido últimamente también un pilar importante de actuación. La Diputación nunca había tenido talleres de empleo. Todos los años, en la finca galeana, también habéis podido ser testigos de esa aportación anual a esos talleres de empleo. Y este programa, que no es un programa que tampoco tenga que lanzarlo la Diputación, se acoge a él pensando que ahora mismo la formación es un pilar básico para todas las personas. Hemos atravesado unas circunstancias económicas complicadas y ha habido gente que, desgraciadamente, se ha quedado en el camino. Entonces, creo que es una apuesta importante y ya digo que no es algo que sea competencia exactamente de una Diputación, sea la de Ciudad Real o sea la que sea. Y, sin embargo, nosotros, una vez que salió la convocatoria, estamos hablando de casi dos millones de euros, un millón ochocientos cincuenta mil aproximadamente, lo que supone el programa de esta iniciativa en los veintiocho pueblos de la provincia que se van a desarrollar los dieciséis itinerarios. Estamos hablando de que la Diputación, aparte de ese millón ochocientos, casi son dos millones de euros que tramita a través de los fondos europeos, ella, de sus propias arcas, aporta seiscientos sesenta mil euros a este programa. Es decir, las aportaciones de lo que decía antes Paco, de las aportaciones de becas que van a tener los chicos, que son en torno a cuatrocientos euros, la Diputación aporta seiscientos sesenta mil euros de sus propias arcas para incrementar esas becas, para que sea todavía mucho más atractivo a los chicos que se van a formar. En definitiva, ya digo que desde la Diputación se viene apostando bastante por este tipo de programas, de formación sobre todo, y creo que elegir también hoy aquí a Valdepeñas, independientemente de ser presidente de Diputación, como concejal de Valdepeñas, pues yo creo que también es un tema importante de que estemos en esos dieciséis itinerarios y que un tema que es, como es este programa de Valdepeñas en concreto, con la cantidad de restauración que tiene y con la cantidad de parte positiva de la gastronomía que tiene Valdepeñas, pues yo creo que este programa, pues yo creo para los chicos que hoy nos acompañan y que son los que se están formando, creo que es un punto de salida también importante. En la cifra que ha dado los seiscientos sesenta mil euros de la Diputación, ¿van comprendido el centro del millón ochocientos y pico? No, aparte, es un millón ochocientos y pico, el programa que aporta el Fondo Social Europeo aporta el noventa y uno y pico por ciento, creo que es, y aparte son seiscientos sesenta mil euros lo que aporta parte de la Diputación del programa que da el Fondo Social Europeo. ¿En este caso son, en torno a cuatrocientos euros, mensuales? Sí, cuatrocientos, el IPREM, setenta y cinco por ciento, mensual cuatrocientos y pico y se ponen cuatrocientos sesenta y pico. No, no llega a seis meses. Estamos hablando de casi cuatro meses que son la formación, las cuatrocientos horas de formación y luego tienes un mes que es también lo que incrementa de prácticas en empresa, que es lo que aporta también la Diputación, esos seiscientos sesenta mil euros que aporta la Diputación para ampliar la beca que reciben los chicos y al mismo tiempo para fomentar el mes o aportar algo para el mes que tienen los chicos de prácticas en las empresas. ¿Sea tiempo, no? Efectivamente, exacto, efectivamente. Y eso con el consentimiento del compañero Manolo Alcorocho, añadir que además la Cámara de Comercio de Ciudad Real ha creado un fondo de cuatro mil seiscientos y pico euros de ayudas para potenciar la contratación de las personas que participan en el programa una vez que finalice el curso. Eso es importante porque el sector empresarial debe de conocer ese tipo de ayudas de cara a facilitar la contratación de personas que obtengan una cierta preparación a través del curso que se ha convocado. Con todas y con todos, a mí es muy interesante el hecho de que podamos necesitar por fin esta acción formativa y en primer lugar lo que yo quiero hacer es dar paso a las personas que he dicho que esto pueda ser posible, que son los representantes de la Administración de Ciudad Real y de la Universidad de Ciudad Real y de la Universidad de Ciudad Real que son muy importantes. Gracias por ver el video.